¡Mano a Mano! ¡Tan, tan, tan! ¡Vengo! ¡El de Monterrey! Ahí está lo que veníamos anunciando ya. Recibe con mucho espacio por la banda izquierda de Cardona. Lo hace adecuadamente, de afuera hacia adentro. Así es como se debe jugar. 70 metros. Al final Charado se lo dio. La que hace Cardona. ¡Golazo! 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 Ahí está la repetición de otro bus. Otro escopetazo que así. El colombiano Cardona vea dónde la mete. Nada pudo hacer golpes que alcanza a mi entender a rozar el esférico. Pero iba la pelota, pero preciso, con potencia. Y así, así parece ser que Monterrey se va. Acompaña con Cardona. Cardona cubre la pelota. Se quita dos, se quita tres, se quita cuatro. Sigue Cardona, sigue Cardona, sigue Cardona. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Me voy, me voy! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Cardona! ¡Sacó la escoba! ¡Barrió a todos! ¡Y ni el diablo pudo meter la cola! ¡Monterrey empata! ¡Golazo de Cardona! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! Tito Echeverry. Sí, una pintura, la conducción, eludir al rival, lo que hace el colombiano. Vean, de espaldas. No hay que dejarlo dar la vuelta. Le deja dar vuelta. Se lleva uno a otro. Amaga. Cambia el pie, cambia el perfil. Y esto obliga a que haga. Madrigal saca este centro. Pelota atrás, pelota atrás. El tiro, balote enviado. ¡Gol! 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 ¡Gol de Monterrey! Pelota desviada, el centro que hace Madrigal. Y así como viene de aire la resolución para con esto poner al equipo de Rayados. Arriba dos por uno. Y Cardona se hace... Ojo, ojo, se desfonda. El trazo, talonazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de sexto! ¡Qué taquito, qué cosa! ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que está haciendo Cardona! Que ya, ya oficialmente es el megaídolo de la afición rayada, Tito Echeverry. Así es. Bueno, el futbolista tiene que tener recursos, ¿no? Sobre todo cuando no tienes ángulo de tiro. Y el tirado viene el Monterrey, fabrica la primera. ¡Tiene el disparo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Sí! El gol es rayado. El gol es del número... ...porque puede venir la respuesta dentro del área. ¡Viene el disparo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de este hombre! Está de regreso, qué bueno. Ya lo esperábamos así y qué bueno que está así. Cardona, cortita, la quiere hacer como el otro día. ¡Cardona en el disparo! ¡Se rompó el gol! ¡Se vio el espacio! ¡Metió el bombazo! ¡Le botó a Yerro! ¡Y la pandilla, Tito! ¡La pandilla lo gana 2 a 1! ¡Sí! ¡Aquí una verdadera joya! ¡Impresionante! ¡Chulada de gol! ¡De pierna zurda! ¡El toque es de Chávez! ¡Cardona no se lo piensa! ¡Es un crack! ¡Sí! ¡Más allá del despeje del defensa! ¡Lo que hace Cardona es impresionante! ¡La mayoría de futbolistas que no tuvieran la técnica individual de este colombiano! ¡La pondrían en la tribuna! ¡Pinto! Monterrey ataca con elementos muy interesantes. Estefan Medina, Funes Mori, Dan Mier. ¡Cardona en el rebate! ¡Gol! ¡Gol! Está solo. Solo. El hombre que lo marca no ve la pelota. El muchacho Pinera está en Babilonia. Está volteado. Ni siquiera está viendo la pelota. Cuando se da cuenta ya le arrancó Cardona. El equipo de los rellados. Cardona. Cardona con el balón. Cardona la levanta. ¡Cardona! ¡Gol! Obvió a Michele y se la puso por encima. Rafa, sí. Y no era Cardoso para el Motagargano. Jugó para Cardona. ¡Cardona! ¡Gol! Como estaca parado. Quiso ensayar una defensa con el pie. Aquí está Funes Mori con un intento de doble recorte. Ya no puede pasar la marca. Ha sido en el fondo espectacular. Hay que decirlo. Cardona con el disparo. ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cardona! Tercero y aquí la repetición. Le dan el espacio. Se tiene fe. Y donde la pone. Este es un golazo. Es un golazo. Impresionante. Le mete la pierna derecha. Y donde la coloca. Solo así se podía abrir. Porque ya hablábamos de la falta de fútbol. Y un disparo de media distancia. Dio un aviso en la primera parte. Le pega extraordinario. Y hace un golazo. Este golazo es por México. Y ya no le pega. ¡Gol! ¡Gol! Y desde luego que Monterrey se levantó gracias a su público. Y Gonzalo de Adolfo por esa abarcación del tiro penal. No discutimos que haya mano. Sí existe la mano. Sin embargo, aquí vamos a la intención que tiene el jugador de Morello de Motorola. Y eso lo está reclamando Enrique Núñez. Comi Castillo lo trata de meter al área para el mellizo Funes Mori. Tocó atrás. Atención. Disparo. ¡Gol! Lo que hace el saque de banda también. Cómo se la pone Funes Mori cuando atrae la marca y la toca atrás a Cardona que aprovecha muy bien el recorrido. Se le muestra y después de bote pronto. Aquí puede estar el primero. También se acerca Luis Pérez. Y es Cardona. ¡Gol! 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 Donde la pone es un verdadero golazo. Lleva potencia, lleva colocación. El hombre la toca. Ahí se mueve un tanto la barrera. Pero vean ustedes cómo baja la pelota. Imposible para la llegada del arquero. Es un auténtico golazo. Se pone adelante. Ven ustedes la comba. Cómo cae el balón. ¡Gol! Los primeros minutos y por eso viene Cardona con este izquierdo. ¡Vámonos todos! ¡Gol! Pero además tiene confianza. Se quita a hombres. un hombre con este tipo de fútbol y con este disparo a gol es impresionante, la llega a tocar Cristian pero era muy difícil porque llevaba mucha potencia, ve como le da el espacio mete Cristian, la llega a tocar pero era ya muy difícil para él 4 por 0, Monterrey adelante en este señores que es un gol este es un gran servicio es Pavón a Cardona que llegó ya sin marca vean ustedes lo que hace Barrera Barrera mete el servicio a la llegada de Pavón, este mete un servicio atrás, la firma Cardona los que saben adelante vuelven a aparecer, este es otro Monterrey de Barrera para Dorland entre el... que reciba, te va a llegar con pelota dominada al área, ve la distancia de las marcas, Cardona va a probar Cardona, probó Cardona, golazo lo que notas bueno con Cardona ya va picando Funes Mori está completamente solo Sánchez Carlitos abriendo obra con Dorland Pavón la va tejiendo de forma fantástica Rayado Sánchez en la devolución centro por parte de Dorland la llama Marchesir de Chilena y así, así es como la manda al fondo Cardona, nunca pierde de vista el esférico golazo de Cardona Rayados 2 Santos 0 el remate un ángulo que yo pensaba que era imposible que la metiera el genio se le ocurre, inventa y sorprende a todos golazo de los que vale invitarle una cervecita a los que... una falla de Zamorano toman mal parada la defensa Pudepecha y el error se paga caro pavón, pavón Cardona, gol golazo gol gol de Rayado Montes, no la presta el equipo de Monterrey trazo para Sánchez en corto de frente Cardona de frente a Cardona golazo gol de los rayados de Monterrey gol de Cardona aquí el balón no está adelantado llega Cardona defina golazo gol gol de Rayado sí de Monterrey está más vivo que nunca señores y lejos de ser un terajo le acansa de dar con tres dedos para que la pelota haga más comba en qué poco espacio saca el tiro dos brazos Cardona contra Hugo González silbatazo aquí está Cardona gol gol Sánchez Pavón clava en diagonal busca la mejor opción los jugadores de Toluca se acercan al antiguo de Veracruz se acercan a la marca solamente acompañan para que Cardona cruce a lo Cardona le pone la del hombre araña buscó una jugada por parte de Funes Mori no hubo falta Schmidt no acomete de manera imprudente y viene el penal que cobra Cardona y lo cobra Cardona y termina ganando el equipo de los rayados del Monterrey la pelota se va al punto 28 escapada por parte de Pavón que ubica perfectamente a Cardona y ahí está el 3 por 0 ya muy temprano en el partido llegaban los goles el 2 por 0 quiero decir ahí está la maestría de Cardona que ahí deja la pelota con Chará le pega con colocación con fuerza ahora sí cambió de idea mete servicio a segundo poste como viene golazo gool 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 viene Edwin Cardona y viene aquí Valda aguanta el pato hace una pinta va a meter servicio hacia el cierre de Cardona no escuchó el mellizo Ponchito ahí Cardona gool Cardona sabe perfectamente ahí llega tarde en defensa de Jaguares y muy bien sin perder la vista pese a un poquito aquí está Sánchez Carlos la toca para Gargano ¿por qué vemos a Gargano tan pegado por la banda? desde acá el derechazo Cardona gool ha hecho por lo menos siete, ocho veces buscándose el espacio hace perfectamente la pinta Sánchez apertura por izquierda aquí está Luis Fuentes dentro del área señoras y señores el recorte segundo recorte de Luis Fuentes el impacto que gol gool técnica todo lo que ustedes me digan pero vean el servicio primero de Sánchez ya que está Cardona uno, dos Cardona adentro así impacta de zurda imposible para Yona golazo en un espacio se come al muchacho Sánchez producto de la habilidad que tiene Cardona no tiene velocidad pero habilidad y ese pique corto para fulminar en un tramo cortito como lo es ahora bien la asistente Karen Díaz señalando que el balón nunca cruzó la línea pero al minuto 41 aquí sí Edwin Cardona ponía el 1 por 0 para el equipo visitante con este remate perfecto hay un desvío que no Gracias.